Quiero hacerles formalmente el anuncio de que este primer incremento que damos hoy al conjunto de los trabajadores es de un 16% al básico. Esto significa una inversión al presupuesto de 105 millones de pesos por mes. Y por otro lado, hemos dispuesto a otorgar de una manera excepcional un monto plus de 3.000 pesos que se va a dividir en dos meses, en abril y en mayo que se va a cobrar con la quincenita. Quiero también referirme a aquellos agentes que son empleados del Estado y que tienen una diferencia en lo que cobran la quincenita, que se les significa un aumento adicional de 500 pesos y lo vamos a ir haciendo paulativamente, aumento tras aumento, hasta que equiparemos la quincenita de todos, para que no haya más diferencias en quincenitas de los empleados públicos.